Conocemos la calidad educativa que ofrece nuestro sistema de educación nacional. De antemano sabemos la calidad de profesionales que salen al mercado laboral. Muchos de algunos con algunas deficiencias, no por cuestiones de carecer del deseo del aprendizaje, sino más bien por temas de posibilidades económicas, como en el caso de la educación tecnológica. Actualmente son muchos los profesionales que salen al mercado que provienen de instituciones de gobierno que carecen de los conocimientos que son fundamentales para su buen desarrollo profesional. Ofimaster es una empresa orientada en la formación de futuros profesionales para que tengan el conocimiento de saber mínimamente el uso y el funcionamiento de herramientas ofimáticas que serán de gran importancia para la vida profesional y cotidiana. Estamos generando conciencia en formar personas que se puedan desarrollar con confianza en nuestra sociedad, por lo cual Ofimaster ha desarrollado una serie de cursos ofimáticos que se impartirán de manera presencial en estas instituciones, por lo cual contaremos con instructores que se podrán capacitar en la implementación de nuestros cursos. En la ciudad de San Pedro Sula, actualmente hay 10 colegios gubernamentales que concentran una gran cantidad de población estudiantil. Cada uno de estos colegios cuenta con aproximadamente 16 computadoras, de las cuales posiblemente el 75% no está en condiciones de uso. Nuestra intención es poder armar los laboratorios de computación actos para el buen aprendizaje. En Ofimaster nos diferenciamos porque nuestra propuesta no está solamente en el aprendizaje del alumno, sino también en desarrollar a nuestros instructores en la enseñanza de nuestros cursos. Nuestra visión es crear una red de enseñanza a todo nivel medio de educación en el municipio de San Pedro Sula. Sabemos que nuestro proyecto no es nuevo, pero existe el deseo y la voluntad de formar jóvenes que sean futuros profesionales que salgan al mercado laboral con la confianza y con el conocimiento básico para poderse desarrollar en esta sociedad. Es nuestro reto, pero Ofimaster busca ofrecer una enseñanza práctica y de calidad. Ofimaster ha desarrollado un modelo de enseñanza dividido en tres módulos. En cada módulo pretende abarcar herramientas de Microsoft Office, en el cual el curso tendrá una duración de seis semanas y cada módulo será destinado a dos semanas, enseñando Excel, Word y PowerPoint, respectivamente. En Ofimaster somos apasionados y compartimos la visión de desarrollar a los jóvenes y ofrecer mayores oportunidades una vez salgan a la vida profesional. Sabemos que entre más habilidades logren desarrollar, mejores oportunidades pueden tener. Cada uno de nosotros está especializado en una área y es aquí donde se logra desarrollar mejor sus propias habilidades a través de la experiencia con la que nos competen. Nuestra visión está en desarrollar estos cursos fuera del municipio de San Pedro Sula y abarcar todo el departamento de Cortés. Contamos con un plan de cinco años con el cual deseamos formar una plataforma digital para poder generar matrículas y aulas tecnológicas idóneas para la enseñanza en las instituciones gubernamentales. Ofimaster llega a las personas con un precio sumamente accesible. Sabemos que este proyecto no es fácil y deseamos desarrollar un crowdfunding de donación que permita llegar a mayor cantidad de personas con muchas más ofertas, por lo cual desde ya buscamos socios que deseen invertir en esta educación y desarrollar nuestra sociedad.